Se acaba de caer ahoritita. Fue algo inesperado, pero fue un temblor horrible. A dos años del trágico sismo del 19 de septiembre de 2017, los habitantes del municipio de Tlayacapan en el estado de Morelos aún siguen viviendo bajo las sombras de la tragedia. La Dirección de Obras Públicas Municipal indicó que aún quedan de 50 a 100 casas dañadas tras los estragos del movimiento telúrico. Una de las tantas personas afectadas fue Doña Angélica, quien perdiera todo su hogar. No obstante, el apoyo del Fondo Nacional de Desastres Naturales ha sido lenta, pues hasta el momento sigue reconstruyendo su hogar, acción que tardará algunos años en terminar. Pues aquí en Tlayacapan, Morelos, sí hubo muchas pérdidas materiales. También hubo algunas pérdidas humanas, pero bueno, sí fue muy difícil la reconstrucción, dado que el gobierno, bueno en este caso, a nosotros, a mi familia, recibimos el apoyo del Fondem. El apoyo del Fondem no fue suficiente para reconstruir una casa completa. Este, no, no fue suficiente. Nosotros con ese apoyo, este, aunque recibimos el apoyo por pérdida total, completo, solamente alcanzó para los cimientos y los trabajadores. Por su parte, el titular de la Dirección de Obras Públicas de Tlayacapan nos platicó que se encuentran trabajando para mejorar la realidad de quienes resultaron afectados durante el sismo. En este año, a mediados de marzo, fueron reubicados 53 familias, a las cuales ya se les entregó su vivienda. Fueron trabajos hechos a través del gobierno federal, estatal, municipal e iniciativa privada. En entrevista, mencionó que hasta el momento suman 53 viviendas entregadas, pero advierte que el trabajo para finalizar las reparaciones tardará más de cinco años. El sismo nos afectó una colonia en particular, la Colonia 3 de Mayo, de la cual tuvo que ser reubicada en su totalidad. No puedo hablar de desvío de recursos, sino de irregularidades en el otorgamiento de los beneficios. Hay viviendas que fueron afectadas y catalogadas como pérdida total, que recibieron una parte del recurso como pérdida parcial, y hay viviendas de pérdida parcial que no recibieron nada. La casa donde estamos, pues tuvo sus afectaciones totalmente, se perdió todo, se cayó totalmente, porque eran casas de adobe, y pues una casa de hace 400 años ya, y se afectó bastante, la verdad, se nos cayó todo. Los afectados mencionaron que la ayuda recibida durante el sismo del año 2017 no fue suficiente. Son los mismos ciudadanos que se han dado a la tarea de reconstruir sus hogares. No obstante, se dieron demasiadas anomalías en la repartición de los apoyos a los damnificados, al grado de que a dos años de la tragedia existen personas afectadas que no fueron apoyadas. Sí, del Fondé nos apoyó, pues lo que nos apoyó nada más, de ahí ya pues sobre nuestros gastos de la bolsa de uno, tuvimos que construir también lo poco que nos faltó. De nuestro propio dinero y la verdad, pues echándonos unas drogas para volver a construir. Con información de Marco Medrano, reportó para Canal 6, Karina Franco.